Vamos a dar paso a Dianita, que ustedes recuerden que ahorita nos hizo la invitación para estar tratando unos temas laborales, así que Dianita, con mascarilla a bordo, te damos paso. Les recibo yo, muchas gracias Andrés, que no hable mucho porque entonces no le va a hacer efecto y se va a arrugar. Vamos a comenzar entonces con los temas que tenemos preparados para el ODOC, como les decía hace algunos minutos, atención que si vienen unos días festivos, un fin de semana, no significa que vamos a salir de la casa, por favor, solamente a lo estrictamente necesario. Sin embargo, también muchos van a aprovechar que tienen ese pico y cédula o para ir al mercado o para hacer vueltas de banco, bueno, no sé qué tan flexibles estén los horarios ahorita que es fin de semana y festivo y simplemente para comprar lo que sea de verdad, de verdad, obligatorio y necesario en casa. Entonces, es muy importante mantener este distanciamiento físico, por favor, si estemos por fuera de la casa, una vez estemos por fuera, hay que seguir las siguientes recomendaciones, así lo dice el Ministerio de Salud, atención. ¿Sabes qué es el distanciamiento físico? Significa estar a dos metros de otra persona para desacelerar la propagación de la COVID-19. La medida del aislamiento preventivo busca que todos permanezcamos en casa para romper la cadena de contagio. Sin embargo, hay situaciones que nos pueden obligar a salir. En esos casos, practica estas recomendaciones. Evitar los lugares con aglomeración de personas. Mantener una buena higiene respiratoria. Si estornudas o toses, cubre tu boca con el brazo o utiliza un pañuelo desechable. Tíralo después del primer uso y lávate las manos. En lugares públicos, guardar dos metros de distancia con otras personas y evitar la interacción. En caso de tener que ir a trabajar, limpiar tu espacio de trabajo y pedir a tus compañeros respetar el distanciamiento físico. Evitar tocar superficies de uso común como puertas, manijas o muebles. Al llegar a casa, lava bien tus manos con agua y jabón. Quítate la ropa que usaste y en lo posible date una ducha. Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos. Atentos entonces a todas estas recomendaciones que nos hacen desde el ministerio. A seguir al pie de la letra cada una de ellas y seguramente vamos a seguir bien, como lo hemos venido haciendo, la tarea bien hecha. Vamos a comenzar entonces con un tema que tenemos preparado. Ya hemos hecho primera y segunda parte acerca de esta crisis laboral actual a raíz de la contingencia del coronavirus, de la cuarentena, del aislamiento preventivo obligatorio, como lo queramos llamar, y que ha determinado la suspensión de muchas actividades laborales. Ya hablamos de empresas, de empresarios, de medianas y pequeñas. Sin embargo, hay un sector que está, digamos, un poco olvidado o que requiere más medidas, más alivios por parte del gobierno nacional. Para analizar este tema, yo he invitado al doctor Freddy Alonso Peláez Gómez. Él es especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Docente universitario de posgrado, además es consultor permanente y litigante en asuntos laborales y de seguridad social. Y en la actualidad, con juez de la sección segunda del Consejo de Estado. Doctor Freddy Peláez, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes para ti, Diana, para toda la teleaudiencia y gracias a ti por la gentil invitación. Bueno, doctora, ese sector al que yo me estoy refiriendo es al de los independientes y al de los contratistas. Si nos ponemos a ver todas las medidas que ha, digamos, decretado el gobierno nacional con respecto a las empresas, las grandes empresas, las pequeñas, las medianas, los empresarios, los empleados, digamos que hay muchas alternativas y muchas herramientas que ellos han podido tomar para llevar esta contingencia de la cuarentena. Sin embargo, hay otro sector, los independientes, los contratistas, que no tienen tantos alivios ni tantas medidas. Yo quisiera preguntarle al respecto, ¿qué se conoce por parte del gobierno nacional que puede hacer un salvavidas para muchos independientes? Sí, Diana, yo creo que lo primero que debemos dejar claro y contextualizar es que debemos entender a ese independiente como la persona que trabaja por cuenta propia, es decir, no tiene una vinculación laboral con un tercero o con otra persona y por lo tanto es el que asume con su propio trabajo la manutención de lo que le va a generar el ingreso para efectos de subsistir. Entonces, bajo esa claridad, yo creo que en la reclamación y todos los días vemos gremios que salen en los medios de comunicación pidiendo salvavidas, diciendo, ¿yo qué voy a hacer? Tengo ejemplo la del salón de belleza, ejemplo la del contador que trabaja de manera independiente, ejemplo el odontólogo, ejemplo nosotros los abogados, somos independientes y ejercemos una profesión que se llama liberal y por lo tanto nos vamos a ver en el mismo problema de no generación de ingreso por esta época. Entonces, el gobierno yo creo que ha sido tímido, se ha limitado a dar ayudas a las personas que tienen o a las personas jurídicas o naturales que son empleadores, que tienen a su cargo un grupo de trabajadores para efectos de liberarles la carga. Hoy podríamos pensar de que apenas con la expedición del decreto 518, que se expidió en abril 4, perdón, se mandó lo que llama el Estado una ayuda por una única vez para otro gran sector donde van a quedar muchos independientes de eso, de la labor día a día. ¿Dónde está el problema? De que yo creo que nos vamos a quedar siempre en la ayuda para estratos 1, 2 y 3, para estratos de pronto 4, 5, 6, donde también hay una grande población de independientes, yo creo que hoy no tienen esa posibilidad. ¿Eso de que usted no está hablando es el subsidio al desempleo que es para los estratos más bajos? No, no, la realidad es que es una especie de subsidio nuevo, es una monetarización que hace el Estado de entregar una ayuda económica a un grupo de personas que la manera como el Estado las diferenció es que dijo, son el grupo de personas que no alcanzaron a estar ni en familias en acción, ni en jóvenes en acción, ni en la protección al adulto mayor, ¿cierto? Entonces, ese grupo de personas que el mismo Estado dice que son alrededor de 3 millones de personas independientes que están entonces dentro de ese, por fuera de ese colchón de ayudas, el Estado le está diciendo de que les va a dar una ayuda por una única vez, que tarifó en 160 mil pesos. Es más o menos una ayuda para este momento, para que con eso merken, que es la prioridad urgente del Estado para que las personas puedan mantenerse en el confinamiento obligatorio y, como le digo, tiene el problema de que el mecanismo de selección es del CISBEN y con los cruces de las bases de datos de personas que tiene el Estado y van a quedar un grande grupo de personas por fuera de esa focalización que va a hacer el Estado para definir a quién les da ese subsidio, que repito, es por una única vez y por una suma de 160 mil pesos. Bueno, doctor, ya retomamos con nuestras preguntas porque tenemos una llamada a esta hora. María, buenas tardes. Gracias por comunicarse con Alodó. ¿Aló? María, ¿qué nos quiere preguntar? Adelante. Ay, qué pena. Es que era para participar con Juliana para preguntarle sobre la mascarilla. La mascarilla que están haciendo ahí. ¿La mascarilla que están haciendo? Claro que sí. ¿Qué programa? Entonces, lo invito a que repita su llamadita en unos minutos. Pero no tengo ninguna pregunta. Y seguimos hablando de mascarilla. ¿Qué pena para el doctor? No se preocupe, María. Seguimos conversando entonces, doctor. Una también de esas alternativas que, digamos, ha promulgado al gobierno es la del retiro de cesantías para ese sector del que estamos hablando también. Es el que está un poco como relegado, que está a un lado y pues estamos hablando de estratos un poco más altos, cuatro, cinco. ¿Es recomendable hacer esto? Porque siempre uno guarda sus cesantías como para una emergencia, para hacer un ahorro importante. Bueno, ya sea en vivienda o en educación. Pues en este caso se pueden utilizar para la contingencia. ¿Es realmente recomendable esto? A ver, es que el asunto por esta época, Diana, se convierte en un asunto, como digo yo, de estómago. Es un asunto de subsistencia de la persona. Y el gobierno también en su desespero de dar soluciones, mediante decreto también definió que podrían los trabajadores hacer uso de sus cesantías con dos finalidades básicas. La primera es que pueda sostener la constancia en el ingreso que tenía. Y la segunda característica es que, lógicamente, ocurre o aplica para cuando se produce una suspensión en el contrato de trabajo o cuando la persona ha sido enviada, digo enviada porque a pesar de que la licencia no remunerada es un acuerdo, hoy lo que están haciendo en la práctica muchos empleadores o empresarios, también dentro de su desespero, es que están casi que imponiendo licencias no remuneradas, la persona se va para la casa a un confinamiento obligatorio, sin dinero, sin con qué mercado. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es tratar de dar esas salidas, que si vamos a analizar el fondo de lo que es la filosofía del derecho laboral, uno dice, esa salida del retiro de cesantías es una salida ilegal, digámoslo así, es una salida que contradice toda la finalidad de lo que es esa prestación social, pero que hoy se acepta, digámoslo así, por la urgencia y la necesidad. Es una salida, lo de recomendable o no, yo creo que cede ante la necesidad. Nosotros tenemos una tradición de no ser muy amigos del ahorro, de hecho conocemos muchos trabajadores que se gastan las cesantías antes y cuando terminan su vinculación no tienen un centavo para poder subsistir durante ese tiempo, pero uno lo ideal sería aguanten hasta donde más puedan sin tener que hacer uso de ese mecanismo, porque la realidad es que el mecanismo se utiliza para cuando usted rompe definitivamente una vinculación laboral y pueda tener ese dinero como un respaldo mientras vuelve a ubicarse en el mercado activo. Entendido, doctor, perfectamente. Yo quiero compartir con usted también inquietudes que nos llegan a través de nuestro correo electrónico alodoc.tlmedellin.tv y están en video, vamos con la primera de ellas, adelante. Hola, Telemedellín, el independiente debe de seguir pagando la seguridad social o la puede suspender mientras no se encuentre laboral. Doctor, ¿sí se puede suspender este pago de seguridad social mientras no se esté laborando? La respuesta contundente es no. A ver, no por varias razones, lo primero es que precisamente en un momento, en una etapa tan difícil donde podemos estar al borde de cualquier contagio, de cualquier problema de salud, no es recomendable dejar de hacer los aportes porque se pierde eventualmente la cobertura del sistema. Además de eso, no sabemos si la contingencia va a durar, ya hicieron una primera prórroga, no sabemos si vendrá una segunda, una tercera, pero durante ese tiempo entonces si la persona deja de hacer los aportes va a quedar desprotegida. Vienen los asuntos, bueno, ¿qué opciones tengo si no tengo dinero? Viene un tema y es para efectos del independiente que paga anticipado que supuestamente no le van a valer, digámoslo así, los pagos extemporáneos en caso tardíos, en caso de que le ocurra una contingencia. La sugerencia es que si se quedó sin el ingreso por cualquier razón, haga uso de los mecanismos de protección al cesante, de lo que tú me hiciste una pregunta empezando esta conversación. ¿Cómo funciona? Funciona de que a través de las cajas de compensación familiar, lógicamente se parte de la idea de que esa persona independiente está afiliada y ha hecho contribuciones a la caja de compensación familiar. Por más de un año, ¿cierto, doctor? Claro. Esa es una de las condiciones. Las exigencias son de que debe tener aportes por lo menos de 12 meses en los últimos cinco años. Esos 12 meses no tienen que ser continuos. O sea, en cinco años, con que usted ajuste 12 meses de haber hecho aportes a una caja de compensación, puede aspirar o puede aplicar para efectos del beneficio. ¿En qué consiste el beneficio? El beneficio consiste en que le van a sostener, a través de esa caja de compensación, los aportes a la seguridad social, sobre una base del salario mínimo. Entonces, aquí viene una primera pregunta, pero es que se me afecta mucho mi promedio. Yo le digo a las personas, aquí hay que sacrificar ese promedio y lo importante es que exista cobertura. Entonces, le van a sostener por seis meses esos aportes. Lo segundo es que va a tener derecho a un dinero que le van a pagar, que es el valor de dos salarios mínimos, que se difiere en tres cuotas. Es cierto, una cuota mensual que aproximadamente son 582 mil pesos durante esos tres meses para efectos de que vaya paliando la situación de no ingreso. Estos beneficios, para que quede bien claro, son sin perjuicio de los que ya tenía la persona antes de que entráramos a este sistema de emergencia. Es decir, a raíz de la emergencia, el Estado y el gobierno creó un beneficio adicional al que ya se tenía. Esto es importante diferenciarlo porque hay personas que se están confundiendo, porque incluso los requisitos para acceder a uno y a otro son distintos. El que nos interesa al menos por ahora es saber que para acceder al beneficio por caja de compensación por emergencia se debe tener entonces esa densidad o ese periodo de fidelidad con la caja de compensación y esos son los beneficios a los que puede aspirar que me parece que son bastante importantes en el momento. Bueno, doctor, en un momentico entonces volvemos con usted. Vamos a darle paso a nuestros presentadores del set para preguntarles cómo van con su actividad del día. Seguramente Andrés ya está a ti, eso no puede ni hablar. Doctor, ya enseguida retomamos con usted. Muchas gracias. Todavía tenemos más preguntas. Para esas personas independientes y contratistas, su situación laboral en la temporada de coronavirus. Así es. Seguimos entonces aquí en Alodó, que estamos hablando del tema que usted ya mencionó, independientes y cuarentena, doctor. Seguimos con las inquietudes. Esta vez nos llega una pregunta por WhatsApp y se la quiero compartir. Dice, buenas tardes, con relación al subsidio de COVID-19. Mi duda es, la caja de compensación pide unas cartas de la última empresa en la que se elaboró y de la agencia de empleo para poder aplicar a este. Entonces, ¿es para independientes o para dependientes? Y, por otro lado, tengo entendido que el independiente debe presentar una carta de contador y no todos tenemos contador, porque como independientes se hace lo del día y se recoge la seguridad social que algunos pagamos. Mira, para el oyente, Diana, yo le explico. A ver, lo primero es que sabemos que hay bastante problemas con las entidades cuando se acercan a reclamarle derecho. ¿Qué es lo cierto? Hay una diferencia en los requisitos en tratándose de si es persona dependiente o si es persona independiente. Claro, el independiente tiene que acreditar de que se le acabó la fuente de ingreso por cualquier circunstancia. Si no lo puede acreditar, la resolución 853 del año 2020, recientemente expedida por el Ministerio del Ministerio, el trabajo que reglamentó ese tema, básicamente dice que si no logra acreditar entonces eso por la presunción de buena fe que establece nuestra Constitución, debe tramitársele, debe aplicarse para el beneficio y no debe negarse la caja de compensación a tramitarle la solicitud, porque no tiene ese documento. Entonces es claro que a la luz de la reglamentación que se hizo del beneficio, no necesita ese documento porque no tiene el contador o si lo tiene el contador le va a cobrar un dinero para efectos de darle esa certificación. La idea es que por presunción de buena fe, con el solo hecho de que él manifieste bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la solicitud, de que se le acabó la fuente de ingreso, con eso es suficiente para que la caja tramite la solicitud y se la responda dentro de la oportunidad que establece la misma norma. Bien, doctora, hay una llamada de la señora María Eugenia desde Buenos Aires. Buenas tardes. Adelante con su inquietud. María Eugenia, la escuchamos. Doctora, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Le hago una pregunta. Lo que pasa es que el hijo mío trabajaba en una empresa... Buenas tardes. Sí, lo estoy escuchando. Lo que pasa es que, mire, el hijo mío trabajaba en una empresa y le daba... y cada cuatro meses le hacían el contrato. En este momento está sin empleo. Y resulta y sucede que él tiene una cirugía, pero todavía no se la han hecho. Él queda... Y sin embargo, en este momento no le está cotizando a la medicina. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto de esto? Yo le hago una pregunta, doña María Eugenia, antes de que cuelgue, ¿hasta cuándo fue la última fecha en que cotizó y hizo aporte su hijo? Él hizo aporte hasta el 18 de marzo. ¿Hasta marzo? Sí, señor. Bueno, señora, Bea, Bea, si es hasta marzo, la ley extiende la cobertura dependiendo de la antigüedad en la cotización. Si llevaba al menos cinco años de cotización, le va a dar una cobertura de tres meses. Y si no llevaba ese tiempo, va a tener una cobertura del sistema de salud solo por un mes. Cuando existen esos tratamientos o esas cirugías o procedimientos pendientes, yo le sugiero a la persona, en caso de que la EPS se lo niegue porque ya no tiene la cobertura, interponer una acción de tutela para efectos de que le respeten el derecho fundamental a la continuidad en el tratamiento médico y pueda ordenárselo a la EPS que le haga la cirugía que tenía pendiente. Bien, doctor, tenemos una inquietud también del televidente. Adelante, con la pregunta número dos. Hola, Telemedellín, tengo una pregunta para ustedes el día de hoy. ¿Se le puede suspender el contrato a un contratista estando en cuarentena? ¿Se puede, doctor? A ver, yo entiendo la pregunta de si yo en estos momentos estoy, tengo una persona contratada mediante un contrato civil, un contrato de prestación de servicios, si a raíz de la pandemia o de la crisis se le podría suspender. La respuesta siempre es depende. por ejemplo, si yo contraté a un plomero para que me hiciera un trabajo en mi casa, un cambio de tubería y por razón de la aislamiento al que estamos obligados no puede hacerlo, pues sencillamente se va a suspender el tiempo en el cual él cumpla con ese mandato o con esa labor para la que se le contrató y simplemente después de que se rehabilite o se normalice la situación vendrá a cumplirme. Cosa diferente es lo relacionado con una persona como un contador o otra persona que me presta servicios de otra manera que lo pueda hacer desde su casa. Doctor, finalmente y de manera muy breve le pido la respuesta es se anunció de pronto postregar plazos para el pago en declaración de renta por lo menos para las empresas. ¿También aplica para independientes? Mire, sí, la realidad es que movieron las fechas para hacer los pagos tributarios, pero ¿qué es lo que está buscando hoy el independiente? Y esto lo dejo como a conclusión final. El independiente está buscando, el gobierno dice que el independiente está buscando necesitando liquidez, que el contratista está buscando liquidez. Yo no creo que eso sea cierto. El contratista y el independiente están diciendo ¿qué hago con que no estoy produciendo y me siguen llegando las facturas? Entonces, yo pienso que el salvavidas que se le debe entregar es o un auxilio permanente que ya se le hizo la solicitud al gobierno a través de firmas o que se le permita el congelamiento del pago de aportes a la seguridad social, decir que los hace después, pero que el tiempo se lo convaliden, es decir, que no lo vayan a dejar sin afiliación, que le suspendan, que le congelen los pagos de, por ejemplo, impuesto de industria y comercio. Es fundamental que le digan tranquilo, por este tiempo no tiene que pagar o le vamos a dejar que pague después. esa sería para mí la solución en este caso. Esperemos que todas estas solicitudes tengan eco y próximamente se pronuncie el gobierno nacional, prometo invitarlo para que le hagamos una segunda parte entonces y desarrollemos este tema. Hay una llamada que le están haciendo precisamente a usted en este momento, adelante con la inquietud. Bueno, parece que tenemos un poco de problemas con la conexión. Vuelvo y le reitero, doctor, gracias por participar con nosotros por estos minutos, por analizar este panorama para independientes y la cuarentena y esperemos entonces un nuevo pronunciamiento por parte del gobierno y estaremos conversando. Gracias nuevamente. Gracias, Diana, por la invitación. Bueno, y a los muchachos del set yo quiero preguntarles no, preguntarles no. Recuerden que yo tengo aquí lista mis secretos de belleza que quería compartírselos, ustedes me dirán en qué momento, pero lo que le quería decir a la hermosa Susy es que no necesita ni mascarillas, ni maquillaje, ni nada. Es una muñeca. Nada necesita porque es demasiado hermosa y le deseo mucha suerte en este proyecto. Esa es la muñeca de nosotros aquí en el canal. Gracias, Diana. Abrazote también, Diana. Diana, pero yo creo que es el momento para que te vas haciendo la mascarillita también. Ustedes me dicen en qué momento y yo les cuento mis secretos. Sí, porque no lo contás de una vez, aprovechemos, vamos a hacer así, aquí le van a aplicar una mascarillita en los labios a Susana, esa es para qué, y mientras ella se la aplica, vos nos vas contando el tuyo, ¿te parece? Sí. Pero me parece perfecto, Ana, yo les resumo para que tengan chance de hacer otra. Cuente pues ahí. Bueno, mira lo que tengo, con el cristal de la penca, o sea, la hojita verde de la penca se abre y queda el cristal. Sí. ¿Cierto? Ese cristal se licúa solito, no le vayan a echar agua, solito, obviamente queda una agüita espesa, transparente, yo lo pongo en cubetas o lo pongo en bolsitas plásticas y queda así, como un hielito, es un hielo de penca sábila, perfecto para aplicar así en las noches o en las mañanas sin maquillaje y dejártelo todo el día, lo que pasa es que hace unas cascaritas, pero pues si tienes que salir o te tienes que maquillar pues nos lavamos la cara, pero hidrata, nutre, inmediatamente la piel lo siente. Yanita, es solo penca sábila, solita, 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 solita y muchas veces dejo derretir el hielo entonces queda el agüita y me la aplico en todo el pelo, en todo el cabello, como si fuera un champú, pero me lo dejo untado, me lo dejo todo un día. Gracias por esa receta, muchos picos, esperamos que ahorita más adelante nos mostres cómo vas a quedar con ella aplicada, listo. Abrazos, muchas gracias. 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 Gracias.